Si nunca ha sido el psicólogo, pedir una primera cita puede llegar a ser un poco abrumador. Muchas veces uno no se anima a pedir una cita de psicología porque no sabe cómo funciona, no sabe qué va a pasar allá, no sabe muy bien qué es lo que uno quiere consultar. Entonces en este video te voy a explicar cómo funciona una primera cita de psicología conmigo. Especifico que así funciona el protocolo de consulta conmigo porque cada psicólogo tiene su propio estilo, además de su propio enfoque y profundización. Independientemente si se trata de una consulta virtual o presencial, lo primero que hacemos es empezar a hablar de qué fue lo que lo motivó a hacer esta primera consulta. Normalmente hay algo que pasa que hace que uno realmente dé el primer paso y pida la cita, algo que sucedió en los últimos días o algo que lo viene ya amortizando a uno en el pensamiento. Entonces esa sería pues como la forma de empezar a hablar sobre lo que hizo que uno fuera el psicólogo. Si no hay un tema muy claro, no hay que preocuparse. Uno va, pues mi paciente llega y si no sabe cómo empezar a hablar, no hay que preocuparse. Yo empiezo a hacer unas preguntas súper simples, no así súper profundas, sino simples de qué ha pasado últimamente, de cómo está el trabajo, de cómo está la familia, de cómo están las relaciones. Y de esta manera se va aclarando el panorama y se va pudiendo hacer una profundización o más preguntas o entender más qué fue lo que produjo esa iniciativa para buscar ese espacio profesional para hablar y al final mejorar la calidad de vida y cualquier perspectiva de las situaciones que tiene en el momento. Ya sin todo el misterio y el susto de no saber qué es lo que pasa en una primera cita de psicología, anímate y agenda una cita conmigo. Gracias.